Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco de César, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer los mejores alfajorcitos del mundo. Como todos saben, soy adicto a los alfajores, o era, en realidad porque los estoy dejando, después de un tratamiento, en el cual te meten cosas en la cola. Y quiero hacer estos alfajores que son, boludo, no puede ser. Fíralo, por favor. La heladera de coca, que se van a llevar. Esta es suzo. Es más suzo, que parece el chompira. Bueno, golpeo, golpeo. No, boludo, estar con ustedes es como trabajar un solo chiflado, lo bueno, no importa. A ver, vamos a hacer un alfajor. Generalmente en Argentina todos se jactan. Me encantan los pasteleros, hijos de puta, que están como... Yo hago el mejor alfajor. Y lo que hacen del alfajor es la tapa, nada más, porque después le ponen el dulce de leche que compran. Bien, nosotros no, como somos mejores, vamos a hacer una ganache. Sí, una pelota, ¿ves? No descubrimos nada. Pero el alfajorcito va a tener una tapita de cacao, recontra rica, recontra friable, si no sabes lo que es friable, buscarlo en Google. Y una ganache, que es una mezcla de crema y chocolate en partes iguales. ¿Y cómo se hace? Bueno, mirá, acá tengo la crema que está hirviendo, ¿sí? Ahí está bastante caliente. ¿Cómo te das cuenta? En el punto tiene que estar hirviendo por los costados, pero no en el centro, porque está muy caliente va a quemar el chocolate. Y si la tiramos sobre el chocolate cobertura. Choco cobertura. Escuchen algo. El chocolate cobertura tiene que tener arriba del 70%, ¿sí? El porcentaje de cacao, porque si no, te va a quedar algo más blanda o más líquida. Si te das un chocolate con leche o uno blanco, tenés que variar las cantidades. Generalmente, el chocolate semi amargo con crema es una parte de chocolate, una parte de crema, mismo peso, si no sabes lo que es una parte. Y el chocolate con leche son 2 a 1 y con leche son 3 a 1. Pero yo estoy haciendo este, así que hagan este, porque además, algo importante que hay que decir, que generalmente el 99,9% de los alfajores que se hacen en Argentina están bañados con baños hidrogenados, que son aceites líquidas de cereales, que se pasan por un proceso de hidrogenación, lo que sé es increíble, no lo podés creer, y quedan sólidas, ¿sí? Y además se pone gusto a chocolate, y eso es lo que comes, una verga. Entonces, esto no va a tener toda esa porquería, sino que va a tener algunas porquerías como la harina, pero bueno, dentro de todo, es que vamos a hacer algo que comer. Entonces, el relleno de este alfajor va a ser una ganache, ¿bien? Que es una mezcla de un chocolate con una crema, hay un montón de definiciones, a los más que les encanta cambiarlo cada cinco años. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar el chocolate que se funda dentro de esta crema, un ratito, ¿sí? El chocolate se enrique por temperatura, no lo tenés que batir, ahora esto está caliente, lo vas a dejar acá cinco minutos, después lo vas a revolver, lo vas a dejar a temperatura ambiente, y tiene que quedar con una textura como el dulce de leche, porque si no, no lo vas a poder poner arriba de las tapitas, ¿bien? Vamos a dejarlo acá cinco minutitos y ya está. Por otro lado, vamos a hacer la masa. O sea, recordá que nosotros estamos haciendo este canal para ayudarte a vos a hacer las cosas mejor o cocinar mejor. Lo que vamos a hacer ahora es una masa quebrada. ¿Qué es una masa quebrada? A mí me da un boludo que decía que las masas quebradas son las que se quiebran, sí, ojalá que quiebre las piernas. Una masa quebrada es una masa que cuando vos la mordés se rompe, sí, fiable. Quiere decir que cuando vos te la metes en la boca se rompe y es una masa muy, muy sutil a la boca y lo que hace que una masa se rompa es la cantidad de manteca y el no amasado y el no desarrollo de gluten. Entonces, una forma muy práctica de hacerla es en una de estas. ¿Cómo vamos a hacer? Hay dos formas de hacerla. Dos caminos para el pastelero. Estaba ahí mi hijo hablando. Mirá, chiquito. Bueno, y cuando habla mi hijo todo el mundo cierra el horto, ¿ok? Entonces, tenés el camino del cremado, que es manteca y azúcar a blanco. Leé un puto libro, después le agrega huevos y después le agrega las harinas y los cacaos. Y este es el camino que siento que si tenés una procesadora es el más fácil, que es manteca casi congelada, te diría muy, muy fría, cortada en cubos. Así se la pedí a los chicos de Misemplaz y me dieron este tumor. Chicos de Misemplaz. No, un día. Me voy a agarrar tres borrachos de la calle y le pegué dos cachetazos y le dije, escucha, me vení, pesate esto. Te doy un choclo a cambio. Manteca fría. Esto es azúcar impalpable. Siempre que quieran hacer preparaciones más friables o más, si conocen, ¿eh? Cambien el azúcar, si la receta dice azúcar común, la pueden cambiar por impalpable y van a ser mejores, ¿bien? Harina, en este caso 4-0. Recuerden que son las harinas que menos presencia de gluten tienen. ¿Ven que estoy haciendo nada? O sea, estoy metiendo todo en una procesadora. Cacao. Cacao siempre de buena calidad. Y esto lo voy a procesar haciendo un arenado, ¿sí? Y después le voy a colocar el huevo. Está prendida, mirá que bien. Está prendida y... ¿Tiene el palito del medio esto? Porque parece que no... Puede ser que no lo tengas. No, esto tiene un palito acá en el medio, que es como un obelisco. Si alguno se lo metió en la cola, dígamelo. Ahí está, mirá. ¡Flup! Salió. Ahora poner esto va a ser... Quiero decirle algo a la comunidad que me sigue. Ustedes no saben lo difícil que es este video. O sea, si ustedes piensan que la dificultad es 7, es 1000. ¿Sí? Que esto pase es un milagro diario. Bueno, entonces. Ahora vamos a hacer un arenado. Vamos a hacer esto. Listo. ¿Qué pasó acá? La manteca la cortaron las cuchillas. La harina la cubrió. Entonces no va a permitir un desarrollo de gluten porque la manteca va a interferir entre el líquido que tiene el huevo este y la harina y no la va a dejar unirse. O sea, para unirse va a tardar un montón de tiempo. Y ahora, como esto va a ser rápido, no va a pasar. Sí. Esto es un huevo. Un huevo pesa 55 gramos más o menos. 55, 60. Si querés que te salga una cosa mucho más pro que esto, en vez de un huevo le podés poner 3 yemas. ¿Bien? Pero bueno, acá si me pido que me pesen 3 yemas ahora vamos a terminar a 10 de la noche. Entonces, ahí mandamos el huevo adentro y... Creo que a este le va a faltar líquido. Por lo que parece. A ver, vamos a esperar. Ahí va. Sí, pero quedó... Bueno, y ahora lo tocan. Está bien. ¿Saben cómo me doy cuenta que está bien? Porque puedo formar tipo una tapita de alfajor. Tengo ganas de meterle una yema. Estas cosas pasan a veces. Que tengan ganas de meterle yemas a las cosas. Pero voy a esperar un poquito más porque por ahí me va a quedar muy líquido después. Y les quiero decir algo. ¿Qué es un cremado? Y yo te digo... Vos no lo sabés, ¿no? Y yo sí. Y te digo, no, un cremado es cuando la manteca se junta con el azúcar, se funde la parte acuosa de la manteca y incorpora aire. Vos decís, ah, bueno. Y ahora vos también lo sabés. Y yo también. O sea, los dos sabemos lo mismo. Pero vos pensás que porque yo te lo dije a vos, vos ya lo sabés. Y yo lo hice 20 años seguido de eso. Durante todos los días, 8 horas. Y vos lo aprendiste. Entonces, ¿sabemos lo mismo? Entonces, hay mucho conocimiento, pero hay muy poca experiencia. Entonces, todos dicen que saben porque leyeron un libro, porque vieron una pelotuda haciendo un videíto de 30 segundos. Que hace en TikTok. Y ya piensan que saben. No, yo lo sabía, yo lo sabía. Ah, bueno, dale. Hacé 500 tortas, ¿sabes cómo te salen? A ver cómo podés acelerar los procesos. ¿Qué pasa si se corta? Entonces, cuando ustedes dicen, no, mi profesor sabe un montón. ¿Sabe un montón o practicó un montón? Porque leer un libro, cualquiera puede leer un libro de mierda. O sea, se lo podemos hacer cualquiera. Es más, hoy ni se pagan los libros. Se bajan por PDF, como hacen todos ustedes. Yo, no, yo lo compré como un forro y me lo leí todo. Y además lo puse en práctica. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de los demás? Que todo lo que te voy enseñando lo hice un montón de veces. Entonces, si vos me haces preguntas, yo te puedo responder cómo solucionar que se cortó una ganache. Que de hecho... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy con la ganache? Se cortó. Y la arreglamos. Como pudimos. O sea, ya está. ¿Entendés? Bueno, es lo que tengo para trabajar. Pero, ¿entienden? Esa es la diferencia entre alguien que... Porque esto video lo pasa con cualquier pelotudo. O sea, si yo me escondo acá abajo y lo agarro a uno de ellos y le digo, che, y ahora ponenle la manteca y apretan. Ustedes van a pensar que le sabe un montón. Entonces, por favor, tengan cuidado. Porque me están diciendo... Me preguntan un montón esta pregunta y la quiero decir ahora. Che, voy a la escuela de gastronomía. Las escuelas de gastronomía antes eran presenciales. Ahora son la mitad presenciales y la mitad no. O sea, un pelotudo te enseña por video. O sea, un flaco, agarrá YouTube, pregúntame a mí y yo te hago un programa con los mejores links de YouTube y ya estudiaste. Ahora lo que tenés que hacer es comprarte una puta bolsa de harina, 25 kilos de manteca y empecé a hacer budín en tu casa. Y eso te va a dar mucho más experiencia que un título de mierda que no sé ni dónde lo tengo. Y si lo encuentro, voy a proceder a limpiarme el ojete con él. En vivo. Bueno, entonces. Le voy a poner la puta yema. Acá tengo una colección de huevos que comproban estos hijos de puta. Me van a gastar 36 mil pesos en huevos. Se están riendo porque me dijeron, che Marco vino a 36 mil pesos y yo tipo, bueno, hoy no comemos. Así que se lo voy a agregar, no me importa nada. Ahí va. Ah, se resbaló. Bien. Ahí tiene una textura mucho más copada. Ahí el que tenía esto puesto, no. El anal plug, no sé de quién era, se lo pueden llevar. Bueno, esto lo vamos a sacar acá, lo vamos a bajar y lo vamos a meter entre dos hirpas y lo vamos a estirar. Acá está la ganache, miren. Sí, la crema. Revolvemos. Y se va... Y se va... O sea, fundió el chocolate y acá hay que revolver y nada más. Eso es todo. Y ahora va a tener una textura así, ¿sí? O sea... Lo ideal para las ganaches es usarla de un día para el otro, ¿sí? Esto ya... Y ahora yo la voy a tener que refrigerar un poco porque la textura que tiene cuando está caliente a cuando está fría cambia totalmente, ¿bien? Entonces la vamos a refrigerar y la vamos a ir revolviendo de a poquito hasta que tenga una textura que me permita hacer el alfajorcito, ¿bien? Bueno, esto se fue. Y acá tengo las tapitas. Esto lo quiero estirar, no sé, 3 milímetros más o menos. ¿Bien? Ahí... Si no tienen silpat pueden usar film, papel manteca o lo que tengan. Y ahí lo bajan. Hay unos palotes, si son medio... Especial. Que tienen unas roditas acá. Que son tipo... Vienen como más grandes o más chicas, entonces vos le pasás y ya como que no hay posibilidad de error, digamos. Acá tipo, ves pasarle la mano. Porque cuando le pasas la mano te das cuenta... De cómo están de ancho. A mí no me gustan tan finitos tampoco. Porque además no los vamos a bañar, no sé si los vamos a bañar, lo voy a pensar. Pero creo que no. Y acá si por ejemplo te pasa que, no sé... Ahí está bastante blanda la masa. Si llegás al borde, con el cornel lo saca, lo metés en el medio... Siempre... A ver, cuando se hace un video las cosas cambian un montón porque siempre estás apurado, siempre hay que hacer mil cosas. Pero lo ideal sería que las masas de este tipo las dejen de un día para el otro en la heladera. Porque así la harina se va a terminar de hidratar y se van a romper menos. Siempre es mejor esto hacerlo... O sea, por ejemplo, si querés hacer los fajorcitos mañana... Bueno, hoy haces las tapitas y hoy haces la ganache. Y mañana los cocinás. La masa esta te dura un montón en la heladera porque como no tiene un método leudante... La podés congelar tres meses. Es como una masita de cookie esto. O sea, es una hermosura. Bueno, y así la vamos a mandar. A ver... Ahí está bien de tamaño, parece. La vamos a mandar al frío. Al freezer en este caso porque necesito hacerlo rápido. Pero si no, heladera, hasta que esté durita, cortamos horno. Bueno, vamos a cortar alfajores. Este mide más o menos 8 centímetros. Y acá, esto está durito, de heladera. Levanto, giro, lo traslado a la plaquita. Con silpa, también manteca, lo que tengas. Bien. Todo esto que te sobra acá... Nada, lo juntás de vuelta. Y haces más, eh. Ven que el ancho está bueno. Va a quedar un alfajorcito piola, eh. No es tipo... Finito y... Una nada. Ahí va. Están bien fríos. No van a crecer un montón porque ya te dije, no tiene polvo hidrudante ni nada. O sea, van a crecer para arriba, pero un toque. Así que horno fuerte. El truco de estos alfajores... Bueno, no tengo mal lugar, pero... El truco de estos alfajores es... Que vos cuando los cocinás, si los tocás están duros. Cuando se enfrian van a estar mega con antes y te van a partir las tapas. Esto es una cocción suave. Los hay que tocar y tienen que estar blanditos, ¿sí? Así que horno fuerte porque son finitos. Más o menos... Depende del horno de 5 a 10 minutos. Vamos. El truquito de este alfajor es la cocción. De hecho, en pastelería... Si no me creen, vayan a ver las clases. Entonces, es hasta que esté cocido. Hasta que esté cocido no es suficiente. Hasta que esté cocido... Si yo esto lo dejo ahí una hora más, va a estar cocido. ¿O no? Está cocido. O sea, cocinado está. El tema es que hay texturas que respetar. Esto cocido de que se gelificó el almidón, se coaguló la proteína, algo... Está cocido porque es así de finito y estuvo ahí 5 o 10 minutos. El tema es que si yo lo toco, está un toquecito blandito. Pero está caliente. Entonces, uno como profesional tiene que calcular que esto va a estar en una placa que está caliente durante, no sé, 5 o 10 minutos más. Y eso va a seguir haciendo que se cocine esto. Entonces, si yo lo dejo ya crocante desde el horno, después lo saco, lo pongo acá y aparte lo dejo 10 quince minutos, se va a poner muy crocante. Ojo, si vos querés una tapita alfajor crocante, todo bien. Pero no es lo que estamos buscando, ¿sí? Ven que... A ver si se ve bien. Yo lo toco y está... A ver, voy a tocarlo de más. Se nota que está blandito, pero ven que yo lo puedo girar. O sea, que no es una masa blanda. O sea, está cocido. Si esto estuviera así crudo y yo lo doy vuelta, se te pega todo en la mano. Entonces, vamos a dejar ahí... Otra cosa que recomiendo es déjenlo en la placa. O sea, si ustedes van a contar el tiempo de cocción que le da la placa, bueno, entonces déjenle la placa. No saquen ahora el zipa y lo dejen enfriar rápido, porque si no, va a quedar crudo, ¿sí? Entiéndanlo. Esto me lo enseñó el sapo de la Ritz, ¿sí? Alvin, dando un saludo. Un gran pastelero. Que hace los mejores alfajores de la historia. Acá tenemos los alfajores, ¿bien? Y hay como dos formas de hacer los alfajores. Una es, la parte lisa es esta, o sea, la que estaba contra la placa. Y hay personas que ponen la crema, el alfajor así, o sea, para que quede liso de las dos, ¿bien? ¿Por qué? Porque después lo bañan, entonces necesitan esa perfección que necesitan los pasteleros más que vivir. A mí, por un carajo eso, y lo voy a hacer al revés. Solamente para hinchar las pelotas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar estos ganaches, venga con la textura que queda. Ahí. Está media. Ahí. Le voy a poner la tapa. Voy a apretar un poquito. Y acá pueden hacer esto. Si sobra, ¿no? Porque de todas maneras... Y en los lugares donde quedó menos, se pueden poner... Y esto... es hermoso y mágico. Y... ¿Qué voy a hacer ahora? Los alfajorcitos, sí, de ganache. De cacao, con pistachos. Súper hermosos, súper ricos. Miren esta bombita. Probamos. ¿Hasta dónde llegaré? Increíble, mágico. Súper rico. Pruébenlo. Estamos haciendo un video que los tudos sabían, ¿no? No. No. Y después hablamos. Este pelotudo es un grano. Bueno. Nada, háganlo. Cualquier pregunta, les escriben a Greiner porque tienen muchas ganas de hablar, parece. Río maestra. ¿Qué están diciendo si no reímos todos? Que vos sos una pelotuda. Bueno, miren. Están súper friables, se rompen de nada. ¿Qué ven el like? Es el símbolo de la paz. Da el pedido. Da de los chicos. Qué egoísta que sos. Bueno, nada. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Besos. Bueno, esto sí, ya estamos para la foto. Si querés, así los agarro. ¿Cómo no? Yo creo que lo que está mal es esa mesita de poronga ahí. O la pusieron para que no se pare nadie ahí, para que no se refleje. No creo que sea tan inteligente, ¿no?